aquí estamos en la caleta la primera salida a pescar aquí dentro de la ciudad de este año 2020 no había podido venir chingo de cosas que hacer y ni modo pero ya es prioridad y el gusto pues para después se ve que hay actividad y están chingando ahí les comento cómo me va hoy le vamos a terquear con ese este este plomito me lo patrocinó josé león patrocinador de caliteando ahí nos vemos al ratón y 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